...la pequeña de 6 meses necesitaba un trasplante pánico urgente. Más de 120.000 familias se beneficiarán de los 2.500 euros del cheque bebé antes de finales de este mes de noviembre. Ha sido anunciado el ministro que el Arca de Zoé serán juzgados en chat. Ha sido dicho por lo menos su presidente que contesta a Nicolás Sarkozyk que ha dicho que no le importa viajar al país para traerse a los franceses que aún están allí retenidos. El abogado de los españoles dice que podrían salir en 10 días.